Tiene de orbitar, vos lo vas a explicar mejor, Sofía. Esa es la órbita virtual. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, es cuando estamos tan pendientes del teléfono que en realidad estamos pendientes de si hay una persona que nos interesa, si nos pone me gusta, si me comenta alguna fotografía, si está ahí pendiente. Pero en realidad no hace nada, no avanza más que eso. Y, por ejemplo, me deja en línea algún mensaje, me clava el visto, yo le envío un mensaje y no me contesta más y pasan varios días y después me vuelve a contestar. Es como que va dejando pequeñas señales para tenerte ahí. Ahí, exactamente. Te mira las historias, te puede reaccionar alguna historia, pero después no avanza nada más. Vos decís, subí una historia y me puso un fueguito. ¿Qué significa eso? Entonces vos estás pendiente que quizás, no sé, le gustás y si ya hay una parte de esta persona que es la que realiza el orbiting, bueno, ¿qué onda con esto, no? Estamos tan pendientes del celular, tan pendientes de una mínima notificación que lo que nos hace es generar muchísima ansiedad y estrés emocional a causa de esto justamente, porque estamos esperando que esa persona nos haga una reacción, algo. Y esa persona también sabe que vos estás ahí, entonces te va dejando una ceñita, como dice Clarita, cada tanto como para marcar presencia. Porque no te quieren perder, es el típico migajero. Se va dando ahí migajita, migajita para saber que está presente. Lo cual es tóxico, te digo. No, sin dudas. Hanzel y Gretel, como le dicen algunos, porque este efecto lo que hace es, te dejo miguitas, como bien dice Clary, pero en realidad no hay compromiso por esa persona y genera mucho, a ver, genera muchas situaciones emocionales en quien es la víctima de esto. ¿Por qué? Primero, ansiedad, estrés emocional y además autoestima muy baja, porque vos considerás que si esa persona no te habla o no te dirige o no te hace un mensaje que es el que vos querés que te responda, estás tan pendiente que empezás a sentir, bueno, no le gusto o dejé de gustarle. Para mí sobre todo lo peor que se da es cuando esa persona es tu expareja, porque si ya tomaste la decisión de dejarme, si ya no me querés más que eso, ¿por qué seguís ahí dándome alguna que otra señal, generando una falsa expectativa de algo que no va a pasar? Yo, cuando una persona te tiene... Son manipuladores, Clarita, en general. Tal cual, es una técnica de manipulación. Cuando es una persona que te quiere conocer, bueno, mal que mal, está haciendo ahí la danza del cortejo. Claro, pero bueno, hay que pasar a la acción en algún momento y no estar por estar. Es importante, Clarita, lo que estás diciendo en función de esto, es detectar esta situación, quién es víctima de esto y que si esa persona sigue haciendo, bueno, mirá, o le decís, mirá, lo que estás haciendo me hace daño o directamente yo lo que haría, no sé, no soy especialista, pero yo lo bloquearía a esa persona y chau, porque la verdad es que la única persona que se hace daño es quien recibe o que es víctima del orbiting. O ocultarle las historias, por ahí querés ser más políticamente correcto y no te da para bloquear, no te da para dejar de seguir. O dejar de seguir. Decórtale, ocultás las historias, ya no te ve más lo que subís vos. Y lo silenciás, ya no ves más lo que sube él y listo, como que hay un contacto cero ahí. Claro, esa es una de las alternativas, pero bueno, yo soy de cortarte raíz y seco. Está bien, pero bueno, cada uno tiene su metodología y a veces te cuenta. Según cómo terminó cada relación, tal cual. No, y a veces es alguien que conociste directamente o solamente surge una relación por redes sociales y nunca lo conociste personalmente y también hacen este tipo de acciones que la verdad dañan mucho a otras personas.